Buenas tardes a todas y a todos, soy la licenciada Itzel Aguilar Ambrosio, vocal de capacitación electoral y educación cívica. Vengo en representación del licenciado José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo local del INE en el Estado de Coahuila. Buenas tardes y en la manera vocal de ejercicio de grandes electores del 030 distrito electoral del INE. Mi licenciado Alejandro San Miguel Ramón, voy a vocar a la representación electoral aquí con palestras en el tercer distrito. En representación del presidente José Luis Ramón. ¿Rofilia Ramón? ¿Los medios de comunicación? Muchas gracias a todos nuevamente. El Ayuntamiento de Conclobar que preside el doctor Mario Alberto Dávila Delgado con el Cabildo en Pleno a través del Departamento de Educación y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y el profesor Alejandro que es el representante de la coordinación de la región centro de Coahuila de Educación. Y pues nosotros hemos decidido reconocer a todos los niños y las niñas de las escuelas primarias de la localidad y cómo los vamos a reconocer, que ellos participen aquí con nosotros, que conozcan cómo trabajamos nosotros aquí en la presidencia municipal y vamos a hacer una dinámica donde ellos van a participar con la actividad como ustedes ya la conocen que se llama Cabildo por un Día, el cual deberá desarrollarse en diferentes etapas. Para eso vamos a platicar un poquito aquí, nos va a platicar un poquito el INE, que en coordinación con él vamos a hacer esto, vamos a lograr algo, es un evento muy, muy, muy importante para todos los niños de nuestra localidad. Gracias, muy buenas tardes ya a todas y a todos nuevamente. Pues bueno, primero que nada celebrar que las autoridades municipales se interesen por fortalecer la democracia desde sus orígenes y para nosotros pensamos y así lo creemos, así están los resultados que pronto daremos a conocer respecto a la consulta infantil y juvenil y esta es de la infancia, entonces que las niñas y los niños en Monclova estén interesados por participar de la vida democrática, es para nosotros algo que nos motiva a contribuir y es por eso que esta alianza que estamos haciendo con la Secretaría de Educación Pública, con el municipio de Monclova y por supuesto el Instituto Nacional Electoral, pues la idea es convocar a todos los niños y niñas de quinto y sexto grado del nivel primaria para que participen, por supuesto, obviamente con la autorización de las y los padres tutores que tengan, invitarlos también a ellos a fomentar en las y los niños de quinto y sexto grado inscritos con matrícula de la Secretaría de Educación Pública, que puedan participar. Habrá una primera etapa, una etapa llamemos preliminar en la cual cada una de las escuelas estará participando en la selección de un niño y una niña, que estarán inscribiendo con nosotros. Este tema de preliminar es completamente la Secretaría de Educación Pública, es decir, está en el campo de todas sus atribuciones, la designación de un modelo democrático de las niñas y niños que quieran participar en la convención municipal que llevaremos a cabo. Tentativamente estará en la semana del 23 al 27, planeamos que sea aproximadamente el día 26, estaremos confirmándoles más adelante, dependerá de las niñas y los niños que se inscriban. La idea es que las y los niños puedan exponer algunos de los temas que puedan seleccionar, entre otros, hablando de sus derechos, de la seguridad, del medio ambiente, y que ellos puedan seleccionar un tema, participen en sus colegios, en las escuelas, se determinará, como decía, un niño y una niña. Este proceso, por supuesto, como todos los que organizan el Instituto Nacional Electoral, estará dotado de certeza, de legalidad y, por supuesto, de paridad de género. No podemos ir a un modelo de, o no lo concebimos en un modelo hoy democrático, en el que no exista una paridad. Entonces, las y los niños estarán participando en esta primera etapa y, una vez que se hayan inscrito ante nosotros la totalidad de los niños, llevaremos a cabo la convención municipal, que podrá llevarse en una o dos etapas. ¿De qué depende? De la cantidad de niños inscritos. La cantidad de niños inscritos nos dirá si vamos a llevar dos etapas selectivas para llegar a una final en la que los propios niños serán los que voten por el resto de sus compañeros para elegir quienes integrarán el cabildo. El cabildo estará integrado por 21 niños y niñas. Esto incluye también al secretario, que en este caso va a ser la secretaria, ya por una definición que se hizo con las autoridades que participamos, se decidió que la secretaría sería ocupada por una niña y será la niña que queda en el lugar número 11. Las 10 primeras y los 10 primeros niños participarán. Quien mayor número de votos haya tenido será quien ocupe el cargo de alcalde o, en su caso, alcaldesa. Y a partir de ahí se irán distribuyendo los cargos en el género distinto hasta llegar a los 20 y el 21, ese sí, será una niña. Será la que ocupe el lugar número 11. Entonces, esto se llevará a cabo, insisto, en la iniciativa de esta política, de marcar sus modificaciones de acuerdo a las propias agendas que se lleguen a tener y estaremos convocando con ustedes a tiempo para que lo tengan en cuenta. Pasado ese proceso que es el que nos toca a nosotros como Instituto Nacional Electoral, entregaremos, en este caso, a la regidora el acta donde acredita con nombramiento a todas las niñas y niños que hayan resultado ganadores, que hayan resultado elegidos, y le estaremos entregando ya el acta para que puedan integrar su cabildo en la primera quincena de junio, si se estableció. También dependerá de las agendas de todos ustedes y, por supuesto, de la presidencia municipal. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que nosotros vamos a estar organizando en los próximos días. En la primera etapa, que será del 9 al día 20, se seleccionarán a los niños por cada una de las escuelas y, posteriormente, en la semana 23 al 27, a nosotros con el Instituto Nacional Electoral. Una vez inscritos a los niños, desarrollaremos la convención municipal. No sé si hubiera alguna duda. O al final, si quieren, atendemos el cortejo. Gracias. ¿Cuántas escuelas van a participar? Están invitaras todas las niñas y niños inscritos en la Secretaría de Educación Pública. Todas las escuelas. Todas las públicas y particulares. Todas las escuelas. Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco a la presidencia municipal de Moncloa el que esté organizando esta actividad de Javido por un día. Finalmente lo organiza el área de Educación, regidora y directora. Lógicamente con la anuencia de nuestro presidente municipal, el doctor Mario Alberto Oiga Delgado. Y, pues, con el agradecimiento también de todo el cabildo porque finalmente son los que van a atender a los niños que sean ganadores para estar presentes en esta actividad de Cabildo por un día. Que está próxima a desarrollarse en la primera quincena de junio. Y, bueno, pues, tenemos las actividades previas. Estamos pensando que son tres etapas, como ya lo dispuso ahorita nuestro amigo. Y la primera etapa, pues, conciende únicamente a los centros de trabajo que habrán de escoger niños y niñas de quinto y sexto año. Habrán de desarrollar el tema que hayan escogido. Y después de ahí viene la votación en la escuela para seleccionar a los niños que habrán de participar en la segunda etapa, que va a ser coordinada por el INE. Van a desarrollar la misma actividad en grupos o subgrupos, dependiendo de la cantidad de niños que se vuelven a escribir. Y, bueno, pues, de esta forma estar garantizando que los niños y las niñas puedan tener una participación. Estos temas los habrán de desarrollar sin el apoyo visual de documentos. Habrán de desarrollarlos ellos la temática. Y, bueno, pues, eso les va a permitir ser partícipes para que puedan ser seleccionados a formar parte de Cabildo. Un día donde lo principal es que los niños tengan esa experiencia no solo de democracia, sino también de operación de un ayuntamiento y de una administración. Entonces, pues, muy agradecidos porque finalmente los niños van a conocer de forma presencial lo que es el funcionamiento, cómo se trabaja en cada una de las unidades administrativas que corresponden al ayuntamiento. Y, bueno, pues, le hemos pedido nosotros como Secretaría de Educación que una de las primeras actividades sea precisamente después de la presentación, después de la entrega de nombramientos, pues, que tengan una primera sesión de Cabildo dirigida por ellos con base a los temas que han sido seleccionados, que participen. Y, finalmente, también la Secretaría de Educación pidió que se les otorgue a cada niño, el acta de Cabildo, en la que ellos participaron. Y, seguramente, pues, la atención de ustedes como miembros de un ayuntamiento, síndicos, regidores y secretario de ayuntamiento, y, lógicamente, el alcalde, podrán darle la experiencia a estos niños que sin duda no va a ser, y no olvidarles para ellos. Va a ser un día, una jornada. Estamos pidiendo que concluya a la una de la tarde, con la organización que establezca aquí la Presidencia Municipal, en coordinación con el INE, con la Secretaría de Educación, y, bueno, pues, generar en la sociedad esa expectativa de cumplimiento que se tiene desde la Presidencia Municipal para las Escuelas de Educación Básica, Ética y Centro Primaria de aquí de la comunidad. Esperamos una muy buena participación. Y, bueno, pues, agradezco al INE porque definitivamente que este convenio de colaboración entre la Presidencia Municipal, entre el INE y la Secretaría de Educación Pública, pues, viene a fortalecer la oportunidad de aprendizaje que los niños deben de tener en cuanto a la actividad política en el municipio. Muchas gracias. El regidor, a esto viene siendo un ejercicio de formación cívica precisamente para los niños. En este caso, bueno, mencionan primarias y secundarias. Primarias. Únicamente primarias. Entonces, viene siendo formación para ellos, para formar, pues, gente que conozca cómo se maneja en el municipio, aún desde pequeños. ¿Y dónde van a hacer las votaciones? ¿En las escuelas? La primera etapa se va a dar a cabo en cada uno de los colegios y la segunda etapa estamos pensando que sea en el Coahuila Tepa. ¿A qué día, perdón? 26, tentativamente. ¿La primera etapa? La primera etapa es del 9 al 20, dependiendo de las actividades de la propia escuela. Bueno, y a esta fecha se van a inscribir con nosotros y nosotros llevaríamos a cabo la convención municipal, que es donde se elegiría ya al Cabildo, como tal, con los niños inscritos, el 26 de mayo. Sí, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Gino. Ahora, en cuanto a la formación, ¿qué mensaje sería para los papás de los pequeños que si bien aún todavía no están elegidos a ser los papás? Pues el mensaje es que apoyen a sus niños, ¿verdad?, porque se les va a pedir que desarrollen tres temas, los derechos de los niños y las niñas, salud y medio ambiente y seguridad. Cada niño va a desarrollar un tema, a espejo de interna, perdón, lo va a desarrollar y es con el que va a participar para que sean seleccionados por sus compañeros en el tema. Es que los padres de familia apoyen a sus hijos, ¿verdad?, para que puedan ellos participar. Hay niños que les gusta mucho la participación, pero muchas veces no hay un apoyo, ¿verdad?, los invitamos a que nos apoyen en este evento y va a ser muy importante para los niños. ¿Quién vaya a ser elegido como alcalde, cómo va a tener una interacción importante con el alcalde, el doctor Mario Báez? Así es. Puede ser niño, puede ser niño, sí. ¿No va a ser secretario o no? ¿Quién tiene que ser niña? Es que, ajá, lo que pasa es que en un acuerdo que se hizo, porque buscando la paridad y por sobre todo garantizar la participación de las niñas, el cargo 21, en este caso, pues es impar y se decidió que fuera para niña. Específicamente el resto se distribuirán de manera equitativa. Y bueno, perdón, si me permiten también invitar a los padres de familia, como comentaba en mi intervención, padres de familia, tutores, para que fomenten desde la niñez la participación de las niñas y los niños en los temas políticos, sociales, en los que ellos se desarrollan. Y comentaba que más adelante estaremos dando a conocer por parte del Instituto los resultados de la participación que se tuvo en la consulta infantil y juvenil 2021. Pero ejercicios como este fomentan desde la niñez, la participación, el involucramiento y sobre todo que podamos escucharlos a ellos. Creo que como adultos a veces debemos abrir mucho más los oídos para escucharlos a ellos, porque seguramente tienen mucho que contarnos y sobre todo conocer la perspectiva que ellos tienen de los temas que se eligieron, que creo que son temas, por supuesto, que golpean mucho a los niños. No solamente es el tema de que conozcan sus derechos, sino que sepan cómo ejercerlos. En materia de seguridad, cómo se sienten y sobre todo también con el tema de salud. Recordemos que aún nos salimos del tema de la pandemia y creo que a nosotros nos ha golpeado a ellos seguramente también conocer cómo les ha afectado, conocer desde su perspectiva las propuestas que tengan. Creo que quería comentar algo de ti. No, voy a hacer una pregunta. Si no hay alguna, es muy plausible la tarea de este ejercicio. No sé si no hay alguna. Cuando esa selección o la elección y el camino de los días implica algún presupuesto, ¿quién lo va a pagar? Bueno, es así como despedimos este programa. Muchas gracias.